Existen dos métodos para crear hipervínculos en InDesign y uno para conectar al correo electrónico. Antes de empezar tienes que cerciorarte que en el área de trabajo va a ser publicación digital o interactivo para PDF. Seleccionamos el primer objeto que quieras enlazarlo a un hipervínculo, te vas a la parte derecha donde dice hipervínculos y aquí vamos a pegar nuestro primer dirección en internet. Cuando te sale este botoncito verde significa que la dirección está totalmente correcta. Vamos con el segundo método, damos un clic sobre el objeto que está creado, puede ser una fotografía también. Te vas a botones y formularios, das un clic en la parte inferior para crear un botón donde dice acciones, vas a encontrar la opción que dice ir a URL y en la cajita de texto simplemente vas a ingresar la dirección de tu web. Y para conectar a un correo electrónico simplemente das un clic en el botoncito o el texto o la imagen que quieras enlazar con el correo electrónico, vas a convertir en un texto y formulario, vamos a clic otra vez a URL y en esta opción vamos a tipear Mail2 y el correo electrónico. Punto, se acabó el tutorial, te invitamos a suscribirte y activar la campanita al único canal de habla hispana que te soluciona la vida en menos de 1, 2 o 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos.